Esta semana en 52 Rankings vamos a conocer los 10 videos más odiados de YouTube. En esta lista incluimos algunos trailers, videoclips y vlogs que han destacado muchísimo, pero por la intensidad con la que la gente los detesta. Seguramente has visto uno que otro de estos videos y quizá los odies aunque sea un poquito, pero si no, vamos a ver cuáles son. Empezamos este conteo con el videoclip de la canción It's Everyday Bro del YouTuber Jake Paul. Tiene más de 51 millones de views, pero de esos, más de 1.300.000 son dislikes. Si nunca lo has visto, básicamente se trata de un rap en donde Jake y todos sus amigos presumen los autos, casas y el dinero que han conseguido gracias a YouTube. Presumir es una manera muy fácil de ganarse a algunos haters, ¿verdad? Sobre todo si lo haces de una forma tan arrogante como Jake hizo en esta canción. La novena posición le pertenece a la polémica Miley Cyrus y su videoclip Wrecking Ball. Esta canción tuvo mucho éxito en su momento, pero al mismo tiempo cuenta con más de un millón de dislikes. El odio que muchos le han dedicado a este video surgió porque fue uno de los primeros en que vimos la faceta rebelde de Miley y eso le sacó de onda a muchos de sus seguidores. La icónica imagen donde aparece montada en la bola de demolición ha sido odiada y parodiada decenas de veces desde entonces. En el octavo lugar tenemos al youtuber Jacob Sartorius y el videoclip de su sencillo sweatshirt. Él se hizo súper conocido por subir videos haciendo lip sync de canciones famosas, así que se animó a incursionar en el mundo musical, pero no le fue tan bien como esperaba. Su canción no convenció a nadie y por eso tiene el doble de dislikes que de likes. Más de un millón setecientos mil para ser exactos. En el lugar número siete tenemos el video más reproducido en toda la historia de YouTube. Nos referimos al Gangnam Style. Seguro recuerdas esta canción porque en 2012 nadie podía dejar de bailarla y todos se sabían el pasito oficial. Este clip está a nada de alcanzar los tres billones de reproducciones, pero aún así tiene cerca de dos millones de dislikes. Esto se debe a que la canción llegó a ser tan conocida que terminó irritando a millones de personas que acabaron completamente hartas de escucharla. En el sexto lugar tenemos a la youtuber alemana Bibis Beauty Palace y su canción How It Is. Este single consiguió más de dos millones de manitas abajo en tiempo récord, ya que lleva tan solo un mes en YouTube y ya entró en la lista de los más odiados. Entendemos muy bien por qué, ya que este track tiene una letra súper repetitiva que no dice nada realmente. Además, el timbre de voz de Bibis es bastante peculiar, así que si la escuchas mucho tiempo podrías dañar tu sentido del oído para siempre. No, no es cierto, pero a nosotros sí nos desesperó. Justo a la mitad de este ranking se encuentra un video que hizo enfurecer a muchas personas, entre ellas al CEO de YouTube. Se trata de un blog del youtuber brasileño Aruan Félix, en donde decide partir a la mitad su botón de plata de los 100 mil suscriptores. ¡Así como lo oyes! En el video que subió a su canal en 2015, dijo que su verdadera meta era alcanzar el millón, así que básicamente el botoncito de los 100 mil no le servía para nada. Actualmente Aruan tiene cerca de 5 millones de suscriptores. Por lo menos superó la meta que se había planteado, ¿no? En la cuarta posición tenemos a la famosísima Rebecca Black y su primer sencillo, Friday. Para muchos esta es la peor canción en la historia de la humanidad. Y esa es precisamente la razón por la que se convirtió en un éxito mundial. Este video del 2011 horrorizó a todo YouTube porque tiene una letra terrible y la cantante es igual de mala. Sin embargo, logró convertirse en uno de los más vistos en la plataforma, aunque casi 3 millones de personas hubieran preferido no darle play jamás. El número 3 es para el único video de este ranking cuyo objetivo principal era entrar a la lista de los más odiados de YouTube. Te hablamos de un extraño reto que hizo PewDiePie el año pasado donde se propuso alcanzar un millón de dislikes. En el video literalmente le pide a sus suscriptores que le den manita abajo porque supuestamente los likes no sirven de nada y los dislikes son lo que da verdadero poder en YouTube. Obviamente PewDiePie estaba bromeando, pero aún así logró su objetivo y ese video hoy tiene más de 3 millones de no me gusta. El segundo lugar le pertenece al tráiler del videojuego Call of Duty Infinite Warfare. ¿Te parece extraño? Lo que pasa es que este título tuvo muchísimo éxito en sus primeras ediciones y se volvió súper popular. Así que los creadores de la saga decidieron seguir exprimiéndolo al máximo hasta que los fans terminaron un poco hartos de la misma historia. Además de ser repetitivo, este tráiler está lleno de gráficos de mala calidad y cambios sin mucho sentido. Justo por eso fue repudiado por más de 3 millones de personas. Seis veces más de las que le dieron me gusta. En el primer lugar de la lista se encuentra la canción Baby de Justin Bieber. Sin duda es el video más odiado de todo YouTube, ya que tiene más de 8 millones de dislikes. Es que a Justin Bieber o lo odias o lo amas, ¿no? Las Believers le han dado mucho amor a este video, pero aún así no logran superar el número de manitas abajo que ha acumulado. Quizás sea porque los haters de Justin detestan este single en especial, ya que fue el que lo lanzó a la fama en todo el mundo. ¿Te gustó? Pues dale like al video para que no se convierta en uno de los más odiados de YouTube. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 18, como los likes que le di a este video de Maluma.